¿Qué es el profesor Martín Sandoval? Estimados estudiantes, soy el profesor Martín Sandoval, les doy la bienvenida al curso de Física 2. En la primera parte del curso trataremos los temas de mecánica de fluidos y termodinámica, temas de vital importancia para entender y poder aplicarlos a la ingeniería ambiental, en el estudio, por ejemplo, de ruido, aire y suelo. Finalmente, en la segunda parte del curso, se tratarán los temas de electricidad y magnetismo, temas que son de importancia para entender, por ejemplo, el funcionamiento del hardware en una computadora, que es de importancia para los estudiantes de ingeniería de sistemas. Bien, estimados estudiantes, espero que se cumplan los objetivos y metas trazadas en el curso, y no duden en cualquier instante, acudir a sus docentes para absorber cualquier duda sobre los temas tratados. Bien, gracias y espero les vaya bien en el curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!